Muy buenas a todos, hoy venimos con un nuevo vídeo de información sobre Pokémon Espada y Pokémon Escudo y es que hoy mismo ha salido el tráiler de información del juego y vamos a desglosar todo lo que ha salido en ese tráiler que tendréis en el canal tenéis tanto la versión española como la versión japonesa ya que en la versión japonesa sale una cosa de la que vamos a hablar ahora que en la española no lo han dicho pero la han puesto en la página web por lo cual hay que hablar de ello y vamos a empezar con lo más importante primeramente, se han revelado que va a haber formas Galar va a ser una cosa parecida o igual a lo que ya teníamos en Sol y Luna con las formas de Alola y ya se han conocido los primeros tres Pokémon que van a tener forma de Galar el primero va a ser el Whithin de Galar que será tipo veneno hada veneno vale pero el hada no lo veo la verdad no sé por qué lo han puesto como hada pero bueno ahí está veneno hada y que tendrá como habilidades levitación y otra habilidad sabemos por lo que dice la propia página web que es un purificador de aire las chimeneas que tienen son unos purificadores de aire que tiene en la cabeza el Whithin de Galar absorbe el aire contaminado y gases tóxicos como sustento y luego lo purifica vale o sea él se alimenta de esos gases tóxicos por así decirlo y luego los expulsa ya en limpios vale oye es una cosa está bien vale y puede crear gas venenoso concentrado que puede lanzar a través de su boca o sea que cuidadito con este Pokémon vale esto es el primer Pokémon forma Galar que se ha descubierto que se ha enseñado el siguiente ha sido otro con su forma evolucionada ha sido el Zigzagoon de Galar este Zigzagoon de Galar que va a ser siniestro normal vale y va a tener las habilidades recogida y gula creo que eran las mismas habilidades que tenía el Zigzagoon normal si no me logro mal equivocar vale pero creo que sí y bueno este va a ser otro nuevo Pokémon la especie original y además libre de Zigzagoon los Zigzagoon de Galar van por donde les da la gana y nunca se establecen en un lugar concreto sabemos que habitan por toda la región tanto en los campos como en los bosques y hasta en las ciudades existen vale por lo cual esto nos dice que nos lo vamos a encontrar mucho 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 por el viaje nos dice que que al contrario que su contraparte que su forma normal le gusta mucho pelear es muy le gusta mucho meterse en en jergas o sea directamente vale ahí está y este es la evolución de este vale que es Lainun también va a tener forma Galar obviamente vale que va a ser igual siniestro normal y va a tener las mismas habilidades recogida y las las tarpas de son super las cargas super destructivas los Lainun de Galar alcanzan velocidades de más de 100 kilómetros por hora telita y al usar placaje o golpe a cabeza pueden pueden asestar golpes devastadores estos ataques poseen una fuerza destructiva como para llevarse a un coche por delante vale bien cuidado si no te como te encuentras a un Lainun cuidado directamente básicamente muy bien y que tienen bastante popularidad entre los jóvenes malhumorados y descontentos básicamente estos los llevan los típicos macarras básicamente vale ahí yo lo dejo bueno y ya la forma del propio Pokémon es un poquillo macarrilla no os lo voy a decir no os voy a decir que no pero bueno pero ahora vamos con nuevos Pokémon porque estos ya son nuevos Pokémon se han descubierto los nuevos Pokémon el primero que va muy relacionado con estos dos últimos ¿por qué? porque en las anteriores generaciones en tercera generación donde cuando salieron tanto Zigzagoon como Lainun era Zigzagoon evoluciona a Lainun a Lainun pues ahora Zigzagoon va a evolucionar a Lainun y Lainun va a evolucionar a un nuevo Pokémon sí a Ostagoon vale que aquí lo mismo lo dice al habitar en un entorno peculiar de Galar estas formas regionales han desarrollado evoluciones únicas que no se encuentran en ninguna otra región vale Ostagoon que evoluciona de Lainun de Galar es un ejemplo por lo cual con esto ya nos están diciendo que puede ser que haya Pokémon nuevos pero que sean evoluciones de antiguos Pokémon vale que dicho Pokémon tenga una forma de Galar y tenga una nueva evolución yo ahí lo dejo y ya con esto nos lo van nos lo medio confirman vale ahí está va a ser un Pokémon de los mismos tipos que que sus que sus evoluciones siniestro y normal y va a tener las habilidades Audaz o Agallas básicamente vale se nos dice que es una evolución provocada por un entorno hostil los Lainun de Galar habitan en unas condiciones muy duras vale en comparación con los de otros con los de otras regiones que viven en en bueno que viven menos 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 peligrosos vale con menos peligrosidad por lo cual esto ha hecho que viendo han aumentado su instinto de supervivencia y gracias a esto han podido evolucionar de Lainun a Obstagoon vale por lo cual bueno está bien des obstrucción y contraataque vale aunque Obstagoon es extremadamente agresivo no es habitual que propine el primer ataque de hecho tiende a provocar al oponente para que arremeta cuando este cuando a él se le ocurra básicamente o sea le dice tú golpea primero que luego ya verás que yo ya te voy a meter directamente vale Obstagoon cruza los brazos y recibe el ataque con su movimiento obstrucción vale o sea que este seguramente será un movimiento nuevo que solo tendrá Obstagoon bueno está bien vale este es uno de los nuevos Pokémon que se han anunciado y el otro ha sido Morpeco perdón si Morpeco vale que es un Pokémon un poco especial vale por así decirlo es el Pikachu de esta generación vale como era de Dene como fue Pachidisu todos estos pero tiene una una habilidad especial vale se dice que aquí en la página dice que algunos Pokémon son capaces de cambiar de forma a menudo por causa de por causa de los efectos de ciertos objetos o de su propia habilidad aunque algunos de estos cambios de forma no alteran el aspecto del Pokémon también pueden afectar a sus tipos movimientos y habilidades vale y uno de los casos con esto también se nos medio confirma que va a haber otros Pokémon que van a cambiar de forma vale Morpeco es uno de ellos es un Pokémon tipo eléctrico siniestro es como una especie de hamster vale y va a tener la primera forma va a ser la forma satisfecha y la segunda forma va a ser la forma hambrienta ya por los nombres se nos dice aquí que siempre está hambriento por mucho que coma es un Snorlax en potencia básicamente vale y bueno Morpeco genera energía constantemente en las bolsas de las mejillas que requieren de mucho esfuerzo y hace que tenga hambre de todo el tiempo siempre por eso siempre lleva consigo semillas bayas guardadas con cuidado así algo para ir comiendo básicamente y cuando tiene hambre cambia de aspecto al cuando tiene hambre básicamente cuando este Pokémon cuando Morpeco tiene hambre cambia de forma prolongada en su cuerpo ¿y por qué es esto? bueno pues lo pone aquí Morpeco sufre un desequilibrio hormonal lo que hace que el color de su pelaje cambie y provoca un comportamiento mucho más agresivo e inestable además la electricidad almacenada en sus carrillos en sus bolsas eléctricas cambia de tipo eléctrico a tipo siniestro la verdad es que este Pokémon me mola mucho y este seguramente se venga a mi equipo con Obstag 1 o sea estos dos los voy a tener segurísimos vamos ¿vale? y bueno eso es lo que se conoce por ahora de nuevos Pokémon ¿vale? formas Galar y dos nuevos Pokémon que no se habían visto nunca ahora vamos a hablar de los nuevos personajes ¿vale? de el juego tenemos a dos nuevos personajes que van a ser por primero Berto ¿vale? que es el chaval que estáis viendo en pantalla ¿vale? que es uno de los que va a ser uno de tus rivales y que hace de gala de su gran destreza en los combates es un orgullo para y su orgullo le va a parar o sea es un poquito orgulloso ¿vale? bueno ya por las imágenes del trailer os podréis haber dado cuenta participa en el desafío de los gimnasios tras haber recibido la recomendación de Rose el presidente de la liga del cual ya hablamos en anterior información ¿vale? de Galar aunque aspira claramente a convertirse en campeón también también parece tener objetos varios otros objetivos en mente ¿vale? bueno está bien este es otro de los nuevos personajes que se nos han enseñado y el otro personaje que también se nos ha enseñado es Roxy Roxy es uno de tus rivales o sea por ahora con estos nuevos personajes vamos a tener a tres rivales a Paul a Roxy y a Berto o sea vamos a tener por ahora tres rivales en el juego eso está bien la verdad me mola ¿vale? y puede ser muy competitiva junto a su compañero Morpeco que le viene de fábula la verdad aspira a convertirse en la campeona de Galar como todos para así cumplir su objetivo personal cuenta con fervientes admiradores debido en parte a su actitud pero sobre todo a su concienzuda estrategia en los combates de los admiradores ahora vamos a hablar ¿vale? porque bueno ya lo veréis ya lo habréis visto pero bueno ¿vale? y este va a ser el otro personaje que se nos ha mostrado pero además no es un personaje como tal se nos ha enseñado al que va a ser el equipo malvado el equipo villano de este juego el Team Gel el Team Gel ¿vale? es un grupo de agitadores que que tienden a aparecerse donde quieran donde quiera que vas mientras participas en el desafío de los gimnasios que intenten para intentar fastidiarte ¿vale? directamente lo que hacen todos los Team Malvados básicamente pero esto es aún más ¿vale? no quieren otra cosa que que aupar a Roxy y sí estos son los admiradores de Roxy o sea el Team Gel son los admiradores de Roxy esto me hace pensar que Roxy va a tener algo que ver con ellos o no no sé ya veremos más adelante pero bueno y esto hace que y que se convierte en campeona o sea esto les puede que vayan a ayudar sin que ella quiera ¿vale? sin que ella quiera puede ser que ellos se intermetan para que ella sea campeona ahí está ¿vale? perdón si me he quedado un momento sin voz pero ya sabéis por lo cual han han propuesto boicotear a los demás aspirantes como sea así porque sí porque yo lo valgo si lo creen neces oportuno no dudarán en ocupar los vestíbulos de los hoteles impedir que otros aspirantes acudan a los medios de transporte o gritar y distraerlos durante los combates donde quiera que Roxy va ellos van básicamente si veis si Roxy tiene un combate ellos van a ese combate esto me resulta muy familiar esto me resulta como a los típicos ultras de un equipo de fútbol no tal a lo extremo pero bueno un poco como a los hinchas o los ultras de un equipo de fútbol inglés algo así me suena un poco vale y eso me mola un montón vale o sea que bueno ahí está los reclutas del Tingle no tardan en aparecer para mostrar su apoyo con trompetas y hasta con toallas personalizadas lo he dicho son aficionados son ultras directamente como los del fútbol me mola me mola la idea un montón la verdad eso sí tendrás que enfrentarte a ellos en tu aventura vale y ya por la forma de Zigzagoon habréis visto que seguramente Zigzagoon y Lainoon van a ser los Pokémon que van a llevar este equipo porque viene como anillo al dedo vale y bueno básicamente lo he dicho intentarán boicotearte para que no consiga ser el campeón de la liga de Alola de Galar perdón ya estoy mezclando juegos lo siento y bueno eso es todo lo que en personajes y lo que es del nuevo equipo malvado del cual seguramente más adelante ya conoceremos a más integrantes más importantes porque por ahora solo hemos visto a los típicos reclutas los típicos masillas de todos los Team Malvados vale y ahora vamos con una cosa que en el trailer español no se ha visto pero si se ha visto en el trailer japonés y es una cosa muy 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 interesante se llaman los Pokéencargos vale en la región de Galar es muy común que las personas y los Pokémon trabajen codo con codo muchas empresas y universidades solicitan ayuda a los Pokémon mediante los llamados Pokéencargos vale puedes comprobar que Pokéencargos están disponibles en Rotomi vale que es una especie de por lo que he visto en las imágenes que luego lo veréis cuando hablemos más de Rotomi es como una especie de Rotom que está apegado a una especie de como si fuera una especie de ordenador o de cajero ahora lo veréis vale disponibles en Rotomi de los centros Pokémon o sea en todos los centros Pokémon va a haber va a haber esta especie de máquinas bueno máquinas espeñadoras iba a decir no pero como si fuera un cajero de estos de sacar dinero vamos a decir por así vale puedes en los centros Pokémon vale y también puedes enviar Pokémon directamente desde tus cajas a cualquier porque encargo aceptado vale básicamente vas a tener varios encargos y vas a poder enviar a Pokémon de tu caja para que vayan a hacerlos eso está bien oye por lo menos ahí tienes aunque tengas muchos Pokémon en las cajas puedes tener varios encargos hechos y que esos Pokémon los vayan a hacer vale está bien está bien los Pokémon que envíes ayudarán en el encargo ayudarán en el encargo y la experiencia adquirida hará que se haga más fuerte o sea esto también servirá para esos Pokémon que tienes en las cajas para poder subirlos de nivel y eso está bien está muy bien vale hay muchos Pokémon cargos diferentes y verás que ciertos Pokémon son más adecuados para otros para unos que para otros encargos vale ayudar durante mucho tiempo o enviar a Pokémon como puedas a con encargos también puede proporcionarte resultados bastante buenos y hasta podrás recibir objetos raros básicamente tú enviará tendrás una lista de encargos podrás enviar varios Pokémon a que ganes en cargo y si sale bien si es un resultado bueno puede ser que te lleves objetos muy interesantes vale bueno lo estaréis viendo un poquito en pantalla vale como es esto básicamente podrás elegir a los Pokémon que quieres enviar desde las cajas y cada Pokémon que envíes a un Pokémon en cargo volverá habiendo ganado experiencia o puntos de base eso de puntos de base no sé qué será la verdad seguramente lo lo dirán más adelante no sé la cantidad obtenida dependerá de las de factores como el tiempo que hayan invertido o su tipo bueno está bien y ahora vamos a hablar de eso que os he dicho antes de Rotomi Rotomi es tu nuevo tu nueva ayudante en los centros Pokémon y cuenta con un montón de funciones o sea ya nos están viendo aquí y bueno ya lo estáis viendo que es una especie de cajero que tiene encima a Rotomi vale puedes aceptar Pokéencargos desde Rotomi que hay en cada centro Pokémon de Galar la Rotomi si la Rotomi tiene muchas funciones además de los Pokéencargos también te permite acceder a tus cajas incluso poder incluso probar suerte en la Lotería ID básicamente en esto lo que han hecho es unificar Pokéencargos ordenador y Lotería ID lo han unificado todo y han creado a Rotomi básicamente tres cosas que antiguamente iban a estar casi siempre si hubiera habido Pokéencargos que esto es nuevo vale iban por separado porque tenías el por ejemplo vamos a decir los Pokéencargos habrían ido por una parte tendrías el ordenador del centro Pokémon en otra y la oficina de la Lotería ID por otra parte pues aquí no aquí han unificado las tres cosas en solo una en un sitio en los centros Pokémon y eso está bien vale básicamente esto se nos ha convertido en el PC de todos los juegos de Pokémon pero con más cosas básicamente podrás encontrar una Rotomi en todas las en todos los centros Pokémon de Galar y tiene un montón de funciones como la Lotería ID puede ser que tenga más adelante más cosas que nos enseñen pero bueno ahí está y bueno esto es toda la información que se conoce por ahora de Pokémon Espada y Pokémon Escudo y bueno habrá que esperar a que saquen más seguramente para el torneo mundial que hay dentro de una semana sí una semana el sábado el sábado de domingo que viene el fin de semana que viene puede ser que enseñen más o que ya se los dejen para la Gamescom que también que es dentro que también empieza ese mismo fin de semana o el lunes siguiente a ese fin de semana o sea que puede ser que durante la semana que viene o la siguiente podamos ver más información sobre Pokémon Espada y Pokémon Escudo y bueno eso es todo espero que os haya gustado el vídeo un like si es así y nos vemos en próximos vídeos adiós